¡Elsa! ¡Agárrate, por Dios! ¡Elsa Pataki! ¡Hola! Oye, esa canción no, para mí. ¡Puerte un aplauso, que va a tardar en llegar! ¡Más fuerte el aplauso! ¡Ahí! ¡Es que acaba como va el chilo! ¡Hola a todos! ¡Hola, Elsa! ¡Elsa Pataki! Sí, la misma. La única mujer que va siempre en marcha atrás. ¡Hola, Elsa! Y antes de nada, a todos, saludad a mi culito. ¡Elsa Pataki! ¡Ay! Él también dice que hola. Mi culo os quiere a todos. Vaya, vaya. Bueno, Elsa, es un placer tenerte por aquí, supongo. Pero, ¿por qué nos visitas? Porque me vais a dejar de hablar de famosos sin hablar de mí. ¡Ay, qué estreno peli! ¡Mira! Este es el estreno de A Todo Agas 5. Y ahí estamos en la presentación en Madrid. Las tres estrellas de la peli. Bindisa, mi culito sabrosón y yo. A ver, culito sabrosón, vamos a ver. ¿Estás segura de que tú sales en la película, Elsa? Porque yo he visto el cartel y tu nombre no aparece. Eh, ya. Pero, ¿sabes por qué es eso? Porque tu papel en la película es muy, 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 muy... Dígalo, muy pequeñito. Eh, bueno, además de eso, es porque la diseñadora del cartel me tiene envidia por ese cuerpazo y porque estoy casada con Thor, el dios. Bueno, ya estamos. ¿Qué ocurre? Que está empeñada en que su marido es Thor, el dios del trueno. Y tú no es el que te va a salir aquí como si vas haciendo eso. Claro, porque es que la peli se llama Todo Gas, pero no significa que yo me tire gases. Es que tengo que decirlo antes de toda España, porque yo soy muy fino y yo no me tiro gases. Bueno, por si acaso no remuevas el portatuenos. Oye, Elsa, tu marido... Elsa, bonita, mírame aquí. Tu marido no es Thor. No es Thor. No, es que es así. No es Thor. Es el actor que interpreta el papel, ¿eh? No es un dios. Ja, listillo. Sabía que me ibas a decir eso. Así que os traigo pruebas. ¿Qué haces? ¿Por qué das tantas vueltas? Mira, ahí lo pone claramente. Este es mi cari siendo mandado a la Tierra por Odín para defender a los mortales. ¡Qué listillos! ¿Cómo os quedáis ahora? Pero, Elsa, esto es un cómic. Un cómic de Thor. ¿Cómo? Sí. ¿No es un periódico muy colorido? A ver, Elsa, los periódicos no tienen dibujo ni bocadillos, ¿eh? Ni pone Stanley en la primera página. Esto es un cómic. ¿Qué? Ay, me cachis. Si hubiera abierto alguno en mi vida, pues claro, lo sabría. Entonces, ¿esto no demuestra que mi cari es un dios? No. Yo creo que esto lo has mirado con el ojete. Esto lo ha dibujado un señor. Ay, pues cuando pille a mi marido se va a enterar. No va a volver a descargar sus tormentas en mí. Bueno, pues no. Sus tormentas en mí. Exacto. Bueno, no te voy a preguntar. Vin Diesel y el zapataki han venido a unos grandes almacenes de Madrid a promocionar a todo gas 5. Y yo lo que necesito saber es cómo han conseguido llegar a la quinta entrega de la película sin que se les gripe el coche. ¿Uuuh? ¿Y esto? ¿Pero cómo voy a tener que esperar cola yo? Si soy la doble del zapataki. Algo. ¡Vamos! ¡Vamos!